De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Casi, 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 una semanita Y terminamos otro mes Terminamos otro proceso Y así tiene que ser en tu vida Que vamos empezando algo Y tiene su término Pero eso no significa que se acaba Eso no significa hasta aquí llegamos No, empieza otro A lo mejor el mismo Pero con otra mirada Así que, bueno Vamos viendo que nos toca En esta última semanita Que nos va a querer decir el Señor Y seguimos Exactamente Seguimos con las oraciones Así que nos ha ido cambiando Siguiendo Por ahí Llamando y poniendo ahí los whatsapp Gracias Esta palabra Esta oración me llegó Yo no sabía por qué Pero era por este problema que tenía Entonces, gracias Señor Y veamos que nos dice hoy día Ven Espíritu Santo A limpiar mis miserias Pero necesitas que reconozca mis pecados Y no te los oculte Para así poder sanarme Esperas que mire con claridad Mis errores sin excusas Límpiame una vez más Espíritu Santo Amén Pero necesitas que reconozca mis pecados Y no te los oculte Espera que mire con claridad Mis errores sin excusas Aquí está el noyo Para mí es fundamental Hermano, hermano querido Si queremos cambiar Si queremos que el Señor nos sane Que me limpie mi miseria Pero qué me va a limpiar Si yo no reconozco nada Mi miseria no es mía Si no es culpa del otro Por eso aquí dice No lo digo yo Aquí dice Sin excusas Así que eso No Sí Mi carácter Sí Que me gusta el trago Sí Que ando mirando para el lado Sí No es que me miran No es que tengo tantos problemas Que soy impaciente Es que me quitan la paz Es que la otra persona Nunca te va a poder sanar el Señor Nunca vas a poder cambiar Sí Hermano, hermano querido Nunca Por eso aquí te dice Necesitas que reconozca Y no te los oculte No los cambien No los pongas en una burbuja Hermanitos Hermana querida En esta oración Personal Todas las noches Reconozcamos Sin mayor problema Sí, Señor Me caí Sí Es que no Nada de es que Porque ya Si es así No vas a poder cambiar Porque no es tu culpa Es del otro Y el Señor Cómo te va a cambiar Si tú no reconoces Y mira El Señor Qué palabra nos dice Maravilloso Hoy día El Espíritu Santo Cómo me ilumina Y Este fin de semana Que nos queda Primera Corintios 13 Lo primero que aprendí yo Yo no sé mucho aquí De la Biblia Sé Pero no El versículo tanto, tanto Pero lo primero Primera Corintios 13 El amor Ya Así que Espero que no se me olvide No solo de donde está Sino que practicarlo Y dice En Primera Corintios 13 2 Y aunque tuviera El don de hablar De parte de Dios Y conociera Todos los misterios Y toda la ciencia Aunque mi fe Fuera tan grande Como para trasladar montañas Si no tengo amor Nada Soy Palabra Así de simple Este mes parece que el Señor Nos quiere Con oraciones Y con el amor Nos quiere fortalecer Porque nuestro amor Está con ese amor Chiquitito Él quiere que tengamos Ese amor Con mayúscula Como vamos a ver Todos estos días Entonces tengamos Cuenta Oh, yo tengo este don Yo tengo este carisma Ah, claro Pues Yo doy Yo soy generoso Pero como lo hace Con defectivo Aquí tengo Mira, toma, toma Que das lo que te sobra O lo que no te gusta No Si no tienes amor De nada sirve De nada Hermano, hermano querido Así que quedémonos Con esta palabra Aunque mi fe Fuera tan grande Como para Trasladar montañas Si no tengo amor Nada soy Nada soy Si no tengo amor En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga